¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira, es que en el grupo ese de colombianos en Orlando me pasaron tu contacto y necesitamos sacar unos pasaportes y quiero saber cómo se hace para conseguir la cita. Bueno, mi amor, vea, yo saco la cita. Yo cobro 50 dólares por cita, si es para pasaporte no más. Sí. Si es cédula y pasaporte a la vez, cobro 70. Ajá. ¿Cómo funciona? Yo le mando cinco datos que usted me debe mandar. Los datos personales, el correo, televisión, teléfono. Ajá. Y se hace los datos, me hace el CEL y yo le escribo. Usted sabe que la cita sale todos los viernes, después de las cuatro de la tarde. Ajá. Yo le escribo y ya el viernes, después de que se le consiga, yo le saco la cita. Ah, bueno, y más o menos, ¿cuánto tiempo se demora la cita? ¿Para cuánto? No, amor, mire, vea. La cita sale del viernes para la próxima semana, para la siguiente semana. ¿Entiendes? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, usted me da la plata, usted me da la plata, por ejemplo, ya. Sí. Sí. Por ejemplo, en ese momento yo tengo seis citas para este viernes. Sí. Si hay mucha gente que me da la cita más. Entonces, si el sistema me va a sacar más de seis o siete, yo la incluyo en la suya. Si no, le caería para el próximo viernes de primera. Ah, ya, 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 ya. Ya. Así funciona. Y eso es para la semana siguiente. El viernes que la pija la semana siguiente. ¿Y por ejemplo? Porque eso es lo que el sistema arroja. No nos arroja, por ejemplo, que tal día y tal día estas fechas hay disponibles, ¿no? Él me arroja las fechas y días que a ellos les sobran. Ya. Ok, otra pregunta. Y, por ejemplo, si es para una sucesión. ¿Lo mismo? ¿Qué necesita usted? Bueno, necesitamos sacar pasaporte y tengo que preguntarle a mi primo si necesita lo de la cédula. Ajá. ¿Y cómo es que sucesión? Lo que pasa es que una amiga que me está escribiendo ahorita por WhatsApp me dice que ellos necesitan hacer algo para una sucesión en Colombia, algo así. Entonces, no sé. Sí, pero ¿qué documento necesitas sacar? Ah, no sé. La cédula que necesite y yo la saco. Ah, la que sea. Ah, bueno. Dígame cuál documento necesita y yo lo saco. Yo saco la cédula. Bueno. ¿Y el CER servía a este nombre? ¿A este número? Sí. Yo le doy el número mío. Lo que pasa si yo en el WhatsApp tengo otro número. Pero mi número personal es el... Yo le doy un apunto ahí. 321-442. 321-442. ¿Con el 47? 9-7-25. No. 9-7-25. Mejor escríbamelo porque si no, yo no estoy escribiendo. Entonces, me vamos... Mira, yo le voy a mandar los datos y mi CER. Ok. Perfecto. Perfecto. Acuerda de ponerle el correo... Miren, te advierto. Acuerda de ponerle el correo electrónico, amor. Porque por una letrica, a usted se lo envían de reunión. Y si usted no tiene el correo electrónico que le llega, es el que tiene que presentar. No la confirmación que yo le mando. Ah, bueno. Porque él era el consulado. Entonces, tiene que ponerle el correo electrónico bien, pues. Que le haya pasado con varias entes. Y ahí pierden la plata, porque yo tengo la culpa que lo ponga mal. ¿Sí o no? Claro. Yo le doy más bien ya dentro de la gente. Ah, bueno. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?